qué tal bienvenidos al paseo de hoy conociendo este hermoso lugar bueno ya lo habíamos conocido desde el domingo pasado venimos por acá en esta travesía competencia vean ustedes conozcan esta belleza de bosques acá en las alturas entre san francisco el alto hay bastante viento realmente costó un poco el descenso porque si está soplando muy fuerte el viento y si uno tiene equilibrio pues lo puede botar este viento tan fuerte que había en el descenso pero gracias a dios y ninguna novedad ahora comenzamos al retorno vamos vamos para arriba esto lo hicimos en descenso el domingo recién pasado ahora pues a la inversa vamos para arriba a ver qué tal vean encontré al gato el domingo no lo pude ver y ahora sí lo encuentro bueno no es blanco pero pero al final es gato hemos llegado al final del paseo de hoy hemos hecho a la inversa del gato la ruta del gato el día de hoy mismo hacia el pasado esto fue lo que se ascendió el descenso vean ustedes qué belleza del bar con esta nos despedimos pueden seguirnos en youtube, instagram y facebook como amantes del pedal REU y y y y y